Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré, oh, I won't Me asustaré, just as long as you stand Stand by me, and darling, darling Stand by me, oh, oh, stand by me Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class right there Oh, stand And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Hola a todos Y quiero darles las gracias a todos los padrinos Primeramente Que ayudaron para que mi fiesta se hiciera realidad También les quiero agradecer especialmente a mi mamá Porque si ella no hubiera tenido su pari Y espero que todos se diviertan Y muchas gracias por venir Y también le quiero dar las gracias a mi abuelito Porque también el paro ayudó mucho Y pues, más que nada a mi mamá Y pues, gracias por venir a mi pari Y que se diviertan Y espero que les guste todo Y que se diviertan Hola a todos Este... Gracias por venir a todos Espero que se pase un día muy bonito Quiero darles las gracias a todos los que me han ayudado Gracias a Dios Por... Porque... Este... Gracias a todos Y de Karen Alfa, 15 años Mucho suerte Quiero que te placer a ti Todas son tan de... Gracias, gracias a todos ¿Qué onda Karen? Feliz cumpleaños, ¿verdad? Aquí estamos luchando de tu madre Con toda esta bola de amigos que tienes Pero ya... Por el fin de todo, pues, córatela bien Que sigas cumpliendo con los montaños Y pues ya está, te vamos a estar apoyando Ok, ¿qué onda? Ok, ¿qué onda? ¡Feliz cumpleaños! ¿Chana? ¿Todo? ¡Feliz cumpleaños, Karen! ¿Que te la pases? ¡Bye! ¡Bye bye! ¡Hey Karen! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que te la pases bien! ¡Familia y seres queridos! Y gracias por invitarme y acompañarte a tu fiesta Más que nada por enseñar a tus compañeros de la escuela tu balsa Este momento como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Me ha demostrado que la cosa buena llega a mí en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de romance y alegría De bellos detalles cada día ¿Nena quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que si tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte siempre Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Amor aquí hay amor Amor aquí hay Amor Desde este momento No podrás sacar esta canción de tu cabeza Chino y Nacho Mi niña bonita Richie Peña Tú y únicamente tú Mi niña bonita Manate Esto es un hit mundial Manate